Las comunidades rurales de Matagalpa son las que más resienten los severos daños en los caminos que dejaron los huracanes Eta y Ota en la zona. Y es que de ahí sale buena parte de los lácteos, granos básicos y hortalizas que se producen en ese departamento y que se comercializan en otros puntos del país. La situación de las carreteras está bastante dañada. Necesitamos que las reparen porque ya los vehículos dan muchos problemas y cada vez se vienen dando los casos de que haya accidentes de tránsito por el mal estado de la carretera. En el municipio de Sébaco, en El Paso, en varios de sus caminos que conectan con otras comunidades, permanece cerrado por la crecida de quebradas y de ríos. Las familias han estado incomunicadas, donde algún poquito de reserva de sus cosechas no han podido sacarlo hacia acá, Managua o hacia los departamentos. Entonces les afecta también en la parte de trasladar algún poquito de sus cosechas y algunas de las mercaderías que ellos llevan. Entonces la afectación es grande y en algunos lados no hay todavía una respuesta de parte de las autoridades municipales que den el mejoramiento, el mantenimiento a ese daño. Productores rurales advierten que de continuar los caminos intransitables, el impacto inmediato se hará sentir en el costo de los productos para el consumidor final. De hecho que sí, porque al no salir el producto se escasea en el local, en la comunidad, en el municipio, en los sectores y por lo tanto se incrementarían los precios. Al no haber en existencia pues en la comunidad, al no poder trasladarse. Hay más gasto de combustible porque el género de llegar a las comunidades es más costoso. La reparación del camino, que sea una buena reparación, con una buena extensidad y un buen material que se dé buena reparación al camino. A nivel nacional, el Consejo Superior de la Empresa Privada calcula 1.200 kilómetros de caminos por donde se traslada la producción que fueron dañados por las lluvias. Datos oficiales indican que el daño en carreteras fue de 1.750 kilómetros, 2.644 caminos rurales destruidos y más de 106 fuentes afectados. Cualquiria Chavarría, Voz TV.